Y hablando de hoy, hoy es el día de comienzo de una nueva edición del DOC Buenos Aires. La posibilidad de encontrarse con material de todo el mundo en esta semana hasta el 28. En realidad son 10 días hasta el 28 de octubre en la Sala Lugones y en la Alianza Francesa. Una muestra internacional de documental. Se van a proyectar las mejores producciones nacionales e internacionales. Hay una edición, está dedicada a esta edición a la retrospectiva del gran realizador ruso Sergei Lohmitza quien comenzó en la Escuela de San Petersburgo. Hay muchísimas propuestas de calidad, como siempre es año a año. Se supera este festival de cine documental DOC Buenos Aires que llega para dar sus funciones en la Sala Leopoldo Lugones y en la Alianza Francesa hasta el día 28.